¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! Fíjate cómo tenemos, son patas bien palmeadas. ¿Las niñas al sol? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ajá! 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 A ver, a ver Metiche, órale, órale, ¿cómo hiciste eso? Aquí sabemos que es macho. Mira, ¿cuántas hay ahí, mira? ¿Tres? Sí, graba la paradita, no sé si está muerta, morida o... ¿Aquella? Ah, es que está descuadrilada. Ahí está, mira. Se ve bien barrigona, ¿no? Esa es joroba, papi. Esa es espalda. ¿Esa es espalda? Esa es joroba. La ardilla. Acá había una ardilla. ¡Ay, esa! ¡Ay, mi espalda, papi! Ya se fue, ya se fue. ¡Ay, mi espalda, papi! ¡Ay, mi espalda, papi! ¡Ay, mi espalda! Se enoja de atrás. Ahora. Uy, se enoja también. El elefante asiático es este. Ya medio frío. Mira, tienes que estar aquí en el elefante. Mira cómo se ve. ¿Qué? Hoy no se duerme. No. Hoy es día de tener pesadillas. ¿En serio se ve feo ese monitor? ¿Se ve feo, verdad? Sí. No. ¿Y esa? ¿La matrimoncia? Oh, sí. ¿Y ahí están sedonidas? ¿Están sedonidas? ¿Hijo? ¿Aquí está el otro? ¿Acá ven? ¿Papá? ¿Aquí está? ¡Papá! ¡Papá! ¿Y aquí? ¿Aquí? 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 ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? ¡Papá! Sí. No manches. Tal vez estén dormidos. Sí, tiene como cochinito, ¿no? También tiene pelitos. ¿Dónde viene cuántos chicharróns Andréa ahí? No. ¿Y ahorita estamos dormidos? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Ahorita está dormido? ¿Papu está dormido? ¿Papu? ¿Papu? ¿Ten muchos días? Ajá. Es una, pero así parecen dos. Estaba comiendo un saludo. Está zampando, ¿no? Está zampando. Está ya acostada. Pero así me da... Para acá. Para acá. Mira su hija. Para acá. Por ahora. Abroja. Mira, el otro de allá le está haciendo piófito. Ajá. No lo sabemos, mi amor. No lo sabemos, mi amor. Sí, porque yo le di la falta que come. ¿Ah, sí? Sí. 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 Sí.